Hola amigos, bienvenidos a Cocina Real Free. Hoy vamos a preparar lomo de cerdo relleno, cocido en freidora de aire. Tenemos un kilo de lomo de cerdo abierto, le vamos a colocar adentro un poquitico de sal. Rellenar con jamón y ciruelas pasas, sin pepas. Distribuimos el jamón dejando las esquinas libres. Y luego, colocamos las ciruelas. La cantidad va de acuerdo al gusto de los comensales. Ya esté todo bien distribuido, cerramos el lomo sobre el mismo. Enseguida atamos el lomo. La forma que yo utilizo, que para mí es más fácil, es cortar tiras de algodón, pasarla por debajo, e ir atando y haciendo nudos. Hacemos esto con todo el lomo. Precalentamos la freidora de aire por 2 minutos a 350 grados Fahrenheit. Ok, dividimos el lomo en dos partes, porque no nos cabe completo. Lo colocamos dentro de la canasta de la freidora. Introducimos y vamos a programar el tiempo. Esta freidora de aire es digital. Entonces, la encendemos, vamos a colocar 20 minutos. Cuando se quede quieta ya está listo el tiempo. A 350 grados Fahrenheit. Encendemos y dejamos que comience a cocinar. Cuando se termine el tiempo programado, la sacamos, le damos la vuelta, introducimos de nuevo la canasta, programamos. 20 minutos a 350 grados Fahrenheit. Encendemos y dejamos. Si al introducir un cuchillo, entra y sale fácil. Y al hacer presión, sale líquido pero no sangre, está listo. Cuando el lomo ya esté cocido por ambos lados, retiramos la cuerda, dejamos reposar mínimo 15 minutos y vamos a cortar en tajadas de un centímetro. Lo podemos servir caliente o frío, acompañado con salsa de ciruelas, salsa de piña o salsa de maracuyá, puré de papa, arroz y ensalada. Que lo disfruten.